El expresidente de los Estados Unidos y actual candidato de los republicanos, el señor Donald Trump, quien fue baleado como por aquí, por la oreja, ¿verdad? Yo estaba con un médico en ese preciso momento, ¿sabes lo que dijo él? Se salvó por un, dice, menos de una, como dicen ellos, un milésimo. Si él voltea el rostro, porque acuérdense que la locución de Trump siempre ha sido como así, como él siempre inclina, no habla casi de frente, inclina. Si en ese preciso momento de que hubiera girado así un poquito hacia el frente, no lo tuviera contado. Me mandaron después anoche una imagen de Trump, que en el saco hay una bala, lo que pasa es que él tenía chaleco antibalas. ¿Qué? Sí, no la pude mandar a la producción porque la recibí muy tarde. Porque recuerda que salieron personas muertas y ahí porque el joven siguió tirando. Ocho, se habla de ocho. O sea, fueron varios tiros. Se habla de ocho. Y este le dio en la cara a Donald Trump. Muchos en un momento pensábamos, ¿será un montaje que Donald Trump da para eso y para más? Lo sabemos que sí, es un tipo que juega con el mercadeo, que sabe mercadearse, que sabe cómo conseguir votos y la atención de la gente. Con esta imagen, con ese mensaje que le deja a Donald Trump luego de su atentado, podemos ver. Ahí es el momento donde llevan a Donald Trump, donde va la seguridad y todo su equipo y el equipo de emergencia en esa ciudad al hospital a Donald Trump por el asunto de esta bala en su cara. Ahora, Donald Trump después vimos cómo se bajó, se cuidó. O sea, que si hubiera sido a Biden, posiblemente no tuviera vivo Biden. Un tigre de Trump. Porque Trump está vivo, está vivo el hombre. Entonces, miren, aquí este es el supuesto tirador que le ocasionó esa herida a Trump y que mató a otras personas que estaban ahí presentes, que también él termina muerto. Pero esto le ayuda ahora a subir puntos a Donald Trump, porque vemos un candidato y una persona que aunque tenga una edad avanzada, aunque tenga muchos casos en la justicia de Estados Unidos, se para de ahí, levanta el brazo. ¿Y qué pasa? A esos seguidores de Trump y a muchos estadounidenses y al machismo en general, porque hay muchos latinos que siguen a Trump, déjame decirte, ven entonces a un hombre fuerte que lo hirieron y que como quiera se levanta y que al otro día, ayer, va a un acto también de campaña. O sea, que después de sacar del hospital sale caminando por sus propios brazos, pies. O sea, ese tiro a Trump ahora le subió puntos como tú no te puedes imaginar. O sea, que el tirador, en vez de hacerle un daño a Trump, lástima a los que murieron, que estaban ahí presentes. Le hicieron un favor a Donald Trump porque ahora se ve un hombre fuerte, capaz de llevar las riendas a Estados Unidos. Un hombre lúcido, que inmediatamente sintió los disparos, se bajó al piso. Repito, si hubiese sido Biden, o a lo mejor la historia, fuera completamente diferente, porque Biden no está lúcido para nada. Vemos como Biden muchas veces cree que hay una silla y se va a sentar, deja un acto y se va, confunde los nombres de las personas por otra. Entonces, Donald Trump, ahí le subieron puntos a Donald Trump con este atentado del sábado en Pennsylvania. O sea, que implacable, señores, Trump, insistente, lo peor de ese señor que tiene. Terco, aquí le llaman terco. Sí, un señor que no descansa. Usted podrá tener todo lo que usted tenga contra Trump, pero Trump es persistente, señores. Trump insiste. Ese señor, al verse así, porque usted hace así y se ve, y como dice la señora, pero se lanza al piso, está lúcido. Y se dice, supuestamente, que la seguridad vociferó tirador. Entonces, usted ve cómo el servicio secreto actúa de una vez. Que hay que cuestionar el servicio de seguridad de Donald Trump. Estuvo muy lejos también, se habla, que el tirador. Pero es que cuando hay un evento... Aparentemente los drones también parece que no tenía la ruta. Cuando hay un evento de esta magnitud de un expresidente y candidato, todos esos techos deben estar cubiertos por seguridad. Hubo un fallo, hubo una debilidad de la seguridad de Donald Trump. Y por eso es que mucho al principio pensamos que podía hacer un montaje. Ustedes, ¿y cómo es? El tirador estaba más flujeado también. Tenía el camuflaje también casi parecido cerca de los árboles y con el techo como estaba. Pero el tirador parece que no tenía experiencia en base a eso. No, no, porque no tenía tampoco... No es un asunto de terrorismo, o sea, con complicidad. Eso complica el escenario. Es una persona sola. Porque si ahorita Trump gana, vamos a pagar todo. Entonces, ¿en qué sentido se va a pagar? En todos los aspectos. Hay que ver la nacionalidad en sí. Hijo de padre todavía no se sabe. No era latino. Y la descendencia que puede tener el joven. Y como usted dice, el mundo está sorprendido. Pero nos sorprendemos, Richa, para el mismo tiempo, en Estados Unidos, ¿cuántos presidentes ya lo han asesinado así? Exacto. ¿Y cuántos otros se han salvado como se salvó Trump? Como se ha salvado Trump. Como que cada cierto tiempo se repite la misma historia en Estados Unidos. Y usted dice, ese hombre estuvo así de morir. Cerquita. Y de ser asesinado. Y ese señor se levanta, como dice la señora Espejo, y le hace así con el puño a su público. Estoy vivo. Hay más Trump para tiempo. Ya usted sabe. Se monta en la jipeta todavía. Y el servicio secreto tratando de empujarlo y entrarlo. Y todavía le hace así a sus seguidores con el puño. Implacable. Es una máquina, señora. Otra persona se podía hasta desmayar ahí. Porque imagínese usted. Y eso, esa euforia. Claro, también esa euforia que él tenía, porque estaba en un discurso, esa adrenalina, lo hace mantener así por un tiempo. Wow. No, yo como dice la gente, señora, no hay que sorprenderse. Eso es Trump. Usted sabe, esos estadounidenses reales. Sí. A él le gusta eso. Eso gringo blanco, como lo dice. Ese mensaje le gusta. Porque por algo que ganó Trump, justamente es por eso, por macho. Sí. Porque... Ese mensaje también de un poco racista. Claro que sí. Entonces, machista, racista, entonces realmente eso le suma votos. Mire, Thomas Matthew Croc. Sí. El joven que le disparó a Donald Trump habría sido víctima de bullying, es lo que dicen ahora. Fue descrito como un chico que sufrió bullying, acoso, y que era alguien que iba vestido como cualquiera. El joven Thomas Matthew, que el sábado atentó contra el expresidente Donald Trump, durante el 2017-2021, un mitin en Butler, Pennsylvania, fue víctima de bullying, había sido visto en un club de tiro de su localidad, según relató un joven que coincidió con él en el instituto escolar. Este adolescente se acercó junto a un amigo en el perímetro de seguridad que la policía montó frente al domicilio de Crocs. Dijo que su hermano coincidió con Crocs en el club de tiro de la ciudad sin ofrecer más detalles. El padre del joven estaba todavía que no entendía lo que estaba pasando, decía, no, yo voy a explicar y yo voy a esperar que la policía me explique. No, por favor. Porque realmente yo no estoy entendiendo nada de lo que está pasando. Se describe que este joven sufrió bullying, pero añadió que no lo conocía mucho como para hacer comentarios sobre el que era alguien que iba vestido como cualquiera. Esta casa está situada en una colina de Vettel Park, en un barrio de casas bajas con jardín, construido en ladrillos rojos, típicas de la clase media acomodada de Estados Unidos. Sí. O sea, y si ustedes ven hechos como esos que se dan de terrorismo, de jóvenes que no tienen complicidad, que lo hacen ellos solos, que se les meten la cabeza que van a hacer esto, no vienen de la clase baja. Vienen de una clase cómoda de Estados Unidos. Pero el sistema de party tiene culpa de eso, porque te venden un arma de fuego, un arma por 100 dólares aproximadamente. Como el pan. Te venden eso. Bueno, esa es la enmienda, como le dicen ellos, 12, que es yo, 18, por ahí que anda. Y esa es la enmienda que te da el derecho. Y te la venden por internet. Mira qué chulería. Como tú pederte unos tenis. Sí, qué chulería. Es la democracia y que sea así el sostén del mundo, como dicen. Pero mire, en ese mismo tema yo tengo que decir, señores, que la gente quiere view, quiere sonar, no solamente aquí en el país, sino esto está como generalizado. La humanidad está así. Hay otro hombre que se hace pasar por tirador en el mitin de Donald Trump para asegurar que odia a los republicanos. Esto puede traer confusión realmente. Y aquí también, en República Dominicana, pasa con el señor presidente, fines de semana. Trae confusión realmente. El individuo identificado en una foto no es el hombre que intentó asesinar al expresidente Donald Trump, sino un usuario de la red social X que habría cambiado su nombre en dicha plataforma por el nombre del tirador. Inmediatamente hicieron eso. Identificado por el FBI como Thomas Matthew Crocs. O sea, ese fue el joven que realmente tiró. Pero hay otro que se está haciendo pasar por él en la red social de Twitter. Eso como para que vean el odio que le tiene a los republicanos. No, porque parece que se cansaron de vivir. O está bien, o está libre, como dicen. Porque se sabe que deben de estar detrás de la pista de él ya. Si no es que está encarcelado. ¿Por qué? Para hacer algún tipo de averiguación. En un momento justamente donde se está investigando si este chico estaba solo, si actó de manera solitaria, voluntaria. Había un video de que en YouTube lo había colgado. Lo había colgado. Lo había colgado. Lo había colgado.